Porque para mantener en movimiento un negocio, hay que saber pedalear con determinación. Y Bikes es muestra de esto. Una empresa que, desde 2008, de la mano de sus dueños, la rompe en el mercado tradicional y se mete de lleno con un modelo de negocio ágil y tecnologizado. Sus productos, repuestos y servicios han llegado a todo Chile. Gracias a la conectividad de los planes Empresa Conectada. Conectividad que los llevó a ser reconocidos como el mejor PYME e-commerce de 2017. Hoy, con una decisión a toda prueba y el respaldo de la red 4G más moderna de Latinoamérica, y Bikes sigue pedaleando para seguir entregando el mejor servicio a sus clientes. Si tu negocio tiene una historia que inspire, entra a la comunidad de empresas de Entel y participa por ser la próxima historia PYME. Porque con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.